Con cada golpe que doy, pronto pagará por el sol, sin llegar a donde estoy. Quiero borrar esa duda, y aquí quiero derrotar, que tengo la diferencia desde el grupo musical. Canto, a mi me ilete, no soy grupo musical. ¡Bienvenidos! 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 Y ya no, 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 no. El maestro Raz y Rizali. Bienvenido, maestro. Y ya no, 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 no. Y ya no, 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 no. Jorge Martínez. El show de Johanna Guzmán en Viva la Salsa. Un saludo para Carlos Yajir Flores, el mesero presente, Pete Ortega, Jorge Martínez en Ciudad de México, Angelo Rosado, Hugo Osorio, Tony Negrete y Ricardo Montoya desde California. Un abrazo muy especial y bueno, en especial a los gigantes maestros de nuestra salsa, al gran Ralph Irizarry, maestro, un abrazo muy especial. Gracias por estar en sintonía. También al gran José Cheo Torres Alcomanche en Puerto Rico. Un abrazo gigante a todos ustedes por estar en sintonía. Teníamos a este gran percusionista de nuestra música latina, uno de los gigantes, el gran Caco Bastard y un tema llamado Compaso Firme. Aquí destacamos la participación en la voz del gran Carlos Santos, otra leyenda de nuestra música, de nuestra salsa. Y bueno, esto solo suena aquí en Viva la Salsa. A continuación traigo para todos ustedes la orquesta Zaperoco. Y aquí destacamos al gran Frankie Rodríguez, un gran cantante y percusionista que suena a continuación. No se despeguen, esto es Viva la Salsa. A continuación traigo para todos ustedes la orquesta Zaperoco. A continuación traigo para todos ustedes la orquesta Zaperoco. No quedó ni el gato. 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 Charly Castillo desde Ciudad de México, un abrazo. No quedó ni el gato. 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 Luis Martínez, desde Guajalco. Freddy, desde el Estado de México, viva la salsa, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Álvaro Obregón, un abrazo. Raúl Murillo, bienvenido. Raúl Martínez, un abrazo gigante. Angelita Rueda, Víctor Díaz, un abrazo. Raúl Martínez, un abrazo gigante. Raúl Martínez, un abrazo gigante. Guillermo Gutiérrez, desde la orilla del Rosario, un abrazo. Raúl Martínez, un abrazo. Raúl Martínez, un abrazo. Gigante. Raúl Martínez, un abrazo. 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 Disfrutamos la extraordinaria Orquesta Zaperoco de gran Frankie Rodríguez Con un tema llamado No quedó ni el gato Por esta gran orquesta pasaron grandes músicos como Giovanni Hidalgo Como el gran Egi Castrillo También como Edwin Feliciano Estos grandes artistas estuvieron en la Orquesta Zaperoco A continuación traigo para todos ustedes la tremenda Orquesta de Rafival y La Diferente Con un tema del año 1975 que espero que todos ustedes disfruten Un saludo gigante a toda nuestra audiencia Al gran Chino Hardy, a Luis Martínez Cruz, Guillermo Gutiérrez, a Freddy Alejandro Sosa, Raúl Murillo, Raúl Martínez, Jorgito Rosas, Guillermo Gutiérrez Desde la unidad El Rosario Un abrazo gigante y gracias por estar en sintonía Y bueno, espero que estén desde sus casitas disfrutando de este especial Vamos a disfrutar a continuación de Rafival y su orquesta La Diferente Esto es Viva la Salsa Saludos Habla Héctor Tempo Alomar Un saludo para la más tropical FM 97.3 Ciudad de México Con sabor Manténgase en sintonía Ok, no se quiten de ahí Bye Manolito, desde Perú Un abrazo Mi amiga Julia Carrasquillo María Ferreira Jesús María Ferreira Luis Payuan Carlos Santo Mauro Un abrazo ¿Qué pedo le cortaría si te vieras a Salomón? Ante el juicio perdería, cantidad de paso ¿Quién es donde cambia de mente que me conviví? María gozando de brazos. ¿Quién es donde llores? Ay, mírala cómo baila mi verdadita de dos hombres. Si yo te quiero, no la llores. Ay, si esa mujer no te adora, oye, melón duele porque la llora. Si yo te quiero, no la llores. Si yo te quiero, esa mujer recoge los motetes, muchacho, y dime, te voy a ver. ¡Uy! Ángelo Rodríguez. Un abrazo muy especial desde Perú. 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 Fernando Cárdenas desde Tolima, Colombia Habrá una zona especial Freddy Rodríguez desde Puerto Rico Javier Cartagena desde Puerto Rico Se llama Dolores, oye yo no pude amores Yo no pude amores con dolores Esa mujer, esta mujer te va a comer Es que me digo que tremenda vampiresa Es que si se vea un peragón, te tumba la cabeza Es que se vea un peragón, te tumba la cabeza Viva la salsa Dos horas en salsa Con Johanna Guzmán Aquí en los 97.3 FM La más tropical Un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza desde todos los rincones del mundo Salcero, a la gente en la isla del Encanto en Puerto Rico Un abrazo muy muy especial a toda la gente en mi México lindo En Perú, en todo Colombia, gracias por estar en sintonía Aquí disfrutamos este tema del año 1975 De la orquesta del gran Rafival y La Diferente Aquí teníamos la voz de ese tremendo sonero amigo de la más tropical 97.3 El gran Tempo a lo mar Aquí teníamos en los coros al gran Héctor Lavó Este tremendo artista, un tema del álbum Fuerza Bruta Aquí destacamos a Cachete Maldonado en los tambores Al gran Mario Rivera en el saxofón Y al gran Gilberto del Pulpo Colón en el piano Gracias a todos por su sintonía A continuación quiero traer a un legendario A uno de los gigantes El maestro Ralph Irizarry Viene con todo su sabor Con su orquesta Los viejos de la salsa Destacamos aquí la voz del gran Marcial Isturis Y vamos a disfrutar este tema de un legendario A quien aprovecho para enviarle un abrazo Y un saludo muy especial El gran Ralph Irizarry Maestro gracias por estar en sintonía Y a continuación vamos a disfrutar un tema de este gran artista ¡A la fama, la fama! ¡A la fama, la fama! ¡A la fama! ¡A la fama! Pensaron que con miedo ya no se podía Estar en la cima del mundo y poder ya gozar Se equivocaron todo lo que pensaron que se asombería No me vaquí antes y compito por lo que me va a demostrar Arregle al lado Se equivocaron todo lo que pensaron que se asombería No me vaquí antes y compito por lo que me va a demostrar En la boca de tu mano hay un trigo de energía Que se desporta sin motivo y sin razón Pero por experiencia en la marina Se repite con calmar el humo de su amigo Miguel Silva Gómez Berta Cubana Sonido Berta Cubana Un abrazo muy especial Cuando me va a gustar tu micro Por algún momento de des пожar Emocirte Mientras vuelve sin falta Comenzar con emoción Con sentimientos De mi pueblo latino Llegate y baila Arristo de mi tambor Con sentimientos De mi pueblo latino Quiero bailar al ritmo de mi mejor Si soy clara, también soy mejor que antes y yo vengo a ver A la cima del ritmo, te quiero invitar Oiga, se equivocaron lo que pensaron, que no podía llegar A la cima del ritmo, te quiero invitar Oiga, se equivocaron lo que ya quedé estirado Y ni salir a su primer A la cima del ritmo, te quiero invitar Oiga, se equivocaron lo que ya quedé estirado Carlos Maldonado, ya vamos con Bob y Valentín Claro que sí Su vientre a la tuve pa' mañana El marido de Marilla y Chantico no siempre se recordará Su vientre a la tuve pa' mañana El sonido de Marilla no va a ir con el de Cuba y no hay banda Su vientre a la tuve pa' mañana 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 Tenemos la llave de la salsa En la más tropical 97.3 FM ¡Viva la salsa! Disfrutamos el sabor de la orquesta del maestro Ralph Irizarry Ese tremendo percusionista, un legendario de nuestra salsa, de nuestra música latina A quien honor merece El gran Ralph Irizarry y su orquesta Los Viejos de la Salsa Acaba de pasar con este tema llamado La Cima del Ritmo En la voz destacamos al gran cantante Marcial Isturiz de Venezuela para el Mundo Salsero Y aquí con este tema La Cima del Ritmo de Ralph Irizarry y Los Viejos de la Salsa Seguimos disfrutando este gran especial A continuación quiero traer a todos ustedes a otro artista que se une a nuestra nómina de lujo Suena la voz del gran Rafa Warner Y bueno en esta oportunidad suena este tremendo cantante Rafa Warner con la orquesta de Bobby Valentín, el rey del bajo Espero que disfruten el tema que viene a continuación llamado Tirándote Flores Javier Carrillo desde Serena Un saludo de Rafa Warner, el chef de la salsa para los salseros de la más tropical 97.3 FM en Ciudad de México Tirándote Flores Tirándote Flores Tirándote Flores Tirándote Flores Mirándote flores Que yo te miro mis flores Quiero casarme conmigo Yo te miro mis locos Sabiendo reconquistarte Si tú fueras de a mi vida Y si yo quiero mis flores Saludos para el maestro Mauricio Smith Jr. Bienvenido maestro, gracias por estar en su historia Que yo te miro mis flores Quiero casarme contigo Y yo mirándome 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 José Luis Rojas, un abrazo gigante Y yo mirándome A tu verdadera hermosura Y yo mirándome En tu linda figura Gustavo Castillo Un abrazo Que yo mirándome Que no cumple, compañero Lo que mi cuerpo sentía Lo que mi cuerpo sentía Me dio nunca a ganar Que yo mirándome Quierándome Contra par Теперь Que yo mirándome Te muestro a tus sentimientos Te ha separado ya started Quiero mirándome Porque si tienes el tiempo Quiero mirándome Ay, ya la puedes Vend Tal vez Que yo mirándome ¡Gracias por ver! 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 de youtube vamos a disfrutar de toda esta salsa que nos regalan a continuación vamos a un pequeño corte de comerciales no se despeguen que ya seguimos disfrutando de todo el sabor que trae viva la salsa para ustedes los oyentes de méxico y del mundo salsero la más tropical noventa y siete punto tres nosotros también ya somos diez la mejor programación es tiempo de sacarte un diez mi amor la barrigar y nos va a separar aquí, escuchando la mejor estación noventa y siete, punto tres, caminando, turinación y cremería y mitos de artesival, llenamos tu casita, contamos con los subtítulos de productos de cremería y abadontes, tiene carbón, producto de limpieza, además de un extenso sufrido, es nuestro gran dulce tradicional, tenemos hielo nevada, refresco y cerveza a precio de camión y por supuesto nuestras grandes promociones, envío un silicón, un abrazo para todos, espero que estén desde su casa, por favor, disfrutando de este gran especial cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades amigos, se acerca el puente, necesitamos encontrar el hotel el que ofrezca el precio más bajo yo opino que sea el más céntrico para ir caminando a todos lados busquemos un hotel con internet gratis para poder hablar con mi novia con competencia, tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx ver bien no es una moda, es un estilo de vida en óptica suele, tenemos todo tipo de lentes arrasol, contacto de sol y más nos adaptamos a tu presupuesto examen de la vista grande Jaime Morán desde Mentepec, México Hugo Flores Carlos Alba Maldonado, un abrazo Raúl un abrazo gigante desde España gracias por estar en sintonía nos parece hablar Movilmanía Cuacalco ofrece el mejor servicio para tu celular flexeo, liberación y desbloqueo carga de software, venta de accesorios cambio de display y todo te murió tu celular nosotros lo revivimos manejamos chips y recargas de todas las compañías no pierdas tiempo Movilmanía Cuacalco, Jan González número 22, Colonia Loma, Bonita, Cuacalco 5577-2133-00 no parece hablar Movilmanía Cuacalco un saludo para tu bella esposa Carol y tu hijo Erick espero se encuentren muy bien un abrazo de corazón a toda la gente linda en España seguimos disfrutando de este gran especial gracias a toda la gente que se une a esta transmisión un abrazo a la gente en España gracias por estar en sintonía espero que se encuentren muy bien y bueno vamos a disfrutar de este rato que nos queda con muy buena melodía a continuación traigo para todos ustedes a la Puerto Rico All Star estará una banda con puros genios así que espero que disfruten del tema que viene a continuación llamado óyelo que te conviene Luz del Sol Hernández un abrazo hermoso gracias por estar en sintonía un abrazo a todos jenés delgado un bulito para todos que lo quieres José González Jesús García desde Guayama Puerto Rico Oye, lo que te conviene Que lo que yo escucho Y pido y aguanto Apoyente, tocando Amorito, repitando Que rico Aquí te conviene Para que lo que tiene Que guapo Apoyente, tocando Amorito, repitando Que rico Y yo te lo traigo para ti Luis Rico llama Y dice así Escuché a los A ver, ay, a ti Guillermo, tú tienes Que guapo Paso yendo, tocando Amorito, repitando Que rico Ahora sí, la que bailaba La que estaba jugando Y yo te lo traigo Y yo te lo traigo Oye, lo que te conviene Luz del sol En España Florando, hermosa Bendiciones Oye, lo que te conviene Quiero que a todos Oye, lo que te conviene Para que lo que te conviene Oye, lo que te conviene Yo sé bien que el muro sienta Oye, lo que te conviene Hasta que lo merece Oye, lo que te conviene Y para ti es para todos Oye, lo que te conviene Baby, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Por ese vestido de la música Oye, lo que te conviene Dime la cuenta Y cuenta lo mereces Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Pablo Jiménez, un abrazo, desde Zumbando, México. Oye lo que te conviene, oye lo que te conviene, mi bendición a lo que no me entiende, oye lo que te conviene, oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene. Prohibido el día. Un saludo por el maestro Eric Biza. Bienvenido. Un saludo. Es el tremendo percusión. Cuando un olivo o en la toga, la gente no se va, se sienta a escucharlo. El gran Eric Biza, un abrazo maestro. Muy especial. Yessir Bustos desde Pereira, un abrazo, el gran Eric Pisa, percusionista de la orquesta del Pequeño Johnny y de la perfecta de Eddie Palmieri, maestro, un abrazo gigante como tú. Gracias por ver el video. Gerardo Iván desde Coacal con un abrazo gigante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias, Gachis! ¡Ahora sí me ha tenido que se nos va a dar un poco de salida! ¡Gracias! 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 Disfrutamos ese tremendo sabor que nos regalaba la Puerto Rico, Old Star, un tema del año 1979, y aquí destacamos grandes artistas como lo es el gran Lalo Rodríguez, en la voz principal de este tema. Aquí teníamos a La Maravilla, al gran Jorgito Millet en el piano, a Endel Dueño en los timbales, Polito Huertas en el bajo, Papo Clemente en las congas, Manolito González en el bongo, Francisco Golé en el drums, el gran Eddie, Piro Rodríguez, Marcelo Rodríguez en la trompeta, el gran cachete mal donado como invitados especiales y esta era la Puerto Rico All Star, una nómina de genios. Con este tema llamado Oye lo que te conviene, que solo se disfruta aquí en Viva la Salsa. Gracias a todos por su sintonía, un saludo muy especial a la gente que sigue conectándose desde España, un abrazo gigante a Luz del Sol Hernández, a toda la gente linda desde todos los rincones del mundo, salsero en especial a mi gente de México lindo. A Rul Val, que se encuentra en sintonía con su esposa Carol y su hijo Eric, un abrazo gigante a toda la gente en España. También un saludo para el maestro Eric Pisa, es extraordinario percusionista de nuestra música latina que pertenece a la orquesta del gran Johnny, el pequeño Johnny y también de la perfecta de Eddie Palmieri. Maestro, un abrazo gigante. Seguimos disfrutando de este especial, a continuación quiero traer otro estreno para todos ustedes los grandes oyentes. Vamos a disfrutar la orquesta de Pivo Márquez y la descarga criolla con su último tema. Suena a continuación las voces de Gustavo Gerardo y del gran Orlando Guatuzzi. Disfruten del tema que viene a continuación. Un abrazo, gracias por esta disintonía. Saludo bien, sabroso y bien chévere de este servidor Orlando Guatuzzi para todos los que escuchan salsa a través de la más tropical 97.3 FM en Ciudad de México y a través del programa Viva la Salsa con Johanita Guzmán. Siempre en salsa y pa'lante. Vaya compadre. Vaya compadre. Vaya compadre. Vaya compadre. El maestro Frankie Morales, bienvenido maestro, saludos y gracias por estar en sintonía. Ya vamos con un tema tuyo que lo teníamos preparado para todos los oyentes. Que debemos cuidar, y así viviremos más. Aguapa todo el mundo, agárrate. Te viva la salsa, claro que sí. Un abrazo gigante maestro, no te despegues por favor. Aguapa todo el mundo, agua que va a caer. Es un principio divino Agua pa' ti, agua pa' mi Papa es mi chino vital Agua pa' ti, agua pa' mi Sin ella no viviremos Agua pa' ti, agua pa' mi Pero por eso la tenemos que cuidar Agua pa' ti, agua pa' mi Maestro, me alegra muchísimo Eso quería que me contaras Que nos contaras cómo te había ido En Oaxaca, México Yo conozco Oaxaca Es hermosísimo, mucha gente Saltera, por supuesto Con besos vivo Agua pa' ti, manantía Y de brilla nueva Con el piso del cielo Algo que me va a jugar Agua pa' ti, agua pa' mi Riva nuestro subvio Agua pa' lowez esencia Agua pa' lowez esencia Con eso te invito ahora, ya tenemos que cuidar Con el agua es el rojo, para la zona nunca será Vamos a cuidar un poquito, a tu casa y manantía Con el agua es el rojo, que es la fecha de vida Que le dejemos en el mar Hoy está pa' todo el mundo, hay algo pa' mí Hay algo pa' mí, agua, agua pa' todo Agua pa' todo el mundo Este es el show de la salsa, en la 97.3 FM La más tropical Teníamos este tema con muchísimo sabor, así como dice Frankie Morales Otro tremendo artista que se encuentra en sintonía El sabor de Orlando Guatuzzi, por supuesto Al lado de la orquesta de Pivo Márquez y la descarga criolla Este es un tema estreno para todos los oyentes de la más tropical 97.3 FM Y aquí teníamos también la voz del gran Gustavo Gerardo Seguimos disfrutando de este gran especial A continuación traigo para todos ustedes un cantante legendario El maestro Frankie Morales Este artista que hace unos pocos días estuvo en un concierto en Oaxaca, México Y me está contando que fue un éxito total Tuvimos este gran artista en México Con todos esos temas tan sabrosos que nos regala el gran Frankie Morales Y a continuación quiero que disfrutemos de un tema de este gran músico Que para mí merece todo el honor Honor a quien honor merece Maestro, gracias por tu sintonía Y bueno, a todos los oyentes vamos a disfrutar del tema que viene a continuación Del gran Frankie Morales Maestro, un abrazo Saludos mi gente, aquí leen a Frankie Morales Le quiero mandar un saludo a la más tropical 97.3 FM En la Ciudad de México, querido Allá nos vemos pronto Y que como decía el cantante y los cantantes Se le quiere de gratis Chao ¡Suscríbete! 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 Ricardo López Yolanda, el sal de un abrazo La nieve, la nieve Nieve con sal Echa de sal Yolanda, el sal de un abrazo La nieve, la nieve La nieve, la nieve La nieve con sal Echa de sal Echa de sal Echa de sal Los buenos recuerdos Nieve con sal Abierto barro Nieve con sal Nieve Nieve con sal Nieve Nieve con sal Nieve Nieve con sal 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 97.3 FM 97.3 FM 97.3 FM Bueno, lastimosamente este especial ha llegado a su final, gracias a todos por sintonizar este programa a través de nuestro Facebook Y bueno, me quiero despedir de un tema del gran percusionista Papo Pepín en la voz de Carlos el Grande Un extraordinario cantante que acompaña este número que viene a continuación, un tema llamado Campanero Gracias a todos por su sintonía Recuerden que este especial suena todos los martes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde Hora México en la más tropical 97.3 FM Esta fue una producción de la casa de los soneros Tintin de O Radio Y los dejo con este número del gran Papo Pepín en la voz de Carlos el Grande Chao, chao Hola, saludos Les saluda Carlos el Grande de Panamá Y en esta ocasión, mando mi cordial saludo para la más tropical 97.3 FM En Ciudad México, donde arde la buena música Donde está el buen swing tropical Para el radio escucha, para los bailadores Y para los coleccionistas de la buena música Es un honor para mí mandar un cordial saludo Reciban ustedes de Carlos el Grande de Panamá Un cordial saludo a base de salsa ¡Ecuid! Cambaleros Bate suave Redbalan las melodías Y hacer para lacede Que hoy en día, oye Tu no sabes Quieren esconder las naves, no olviden ser el bombo Quieren esconder las naves, no olviden ser el bombo Por eso mismo, este buen bailador Va llorando, sus tiempos tan ricos son Campaneros, no me empaques Escucha siempre la caba y nunca olviden ser el bombo Escucha siempre la caba y nunca olviden ser el bombo Campaneros, no olviden ser el bombo Campaneros, no olviden ser el bombo Campaneros, no olviden ser el bombo Porque soy yo no perdonero, pero piensan Campaneros, no olviden ser el bombo Habierto barrio de la Pared de México, un abrazo Campaneros, no olviden ser el bombo Campaneros, no olviden ser el bombo Campaneros, campaneros, campaneros Es la argentanilla desde Perú. Después, lo que se llama Star Wars. Star Wars 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 Poles Ortiz desde Puerto Rico, un abrazo a toda la gente de la isla del Encanto que estuvo en sintonía. Star Wars Star Wars Star Wars La mano social, 967-53 FM Deja ir a la tradición Para los numeritos no te dejan Deja ir a la tradición Me desmasa Coteca de la tradición No quiero ver a la nave, no quiero ver a la nave Deja ir a la tradición Por favor, si está la voz Y mal en falta Cabe la mano Únete a la tradición Y desviéndelo tú Pasó, viva la salsa Un compendio de los ritmos latinos Con la mejor expresión salsera Viva la salsa Presentó Joana Guzmán La estrella de la salsa Aquí Desde Medellín En los 97.3 FM La más tropical Viva la salsa La anterior Fue una producción De Tintinteo Radio La casa de los soneros Muchísimas gracias a todos Por su sintonía Esto fue Viva la salsa Nos vemos En estos días Yo creo que Voy a estar haciendo Otro especial Así que les Estaré informando Un abrazo Y los invito a que Estén en sus casitas Cumpliendo con todos Los protocolos Que nos Nos han dicho Un beso Dios los bendiga Dios los guarde Les dé mucha salud Que estén muy bien Chao Chao Y bueno Síganme en las redes sociales En mi página Salsa con sabor a mujer En mi Facebook Joana A. Guzmán Chao Chao José Lucio Desde Indianapolis Un abrazo Chao 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 Chao